Vamos a una nueva comunicación de esta mañana, allá en el tramo final. Hay una polémica que en apariencia es semántica, pero me da la sensación que va más allá de la semántica, que es la denominación respecto a las personas que están privadas de su libertad, personas, dirigentes políticos, exfuncionarios que están privadas de su libertad, y que está quien los considera y se autoconsideran, como ayer hablábamos justamente en el pase con Daniel Tonitti, con Julio De Vido, en una entrevista que ha hecho carrera, una, creo yo, muy buena entrevista, un De Vido sin pelos en la lengua, diciendo claramente que a su modo de ver el gobierno se sentía cómodo con la prisión de exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández, entre otras cosas que dijo Julio De Vido, y por otro lado el propio presidente de la nación, Alberto Fernández, bueno, bajándole el tono, por lo menos utilizando otra palabra, dice, en Argentina no hay presos políticos, lo que hay son prisiones, o lo que hubieron fueron prisiones abusivas, o detenciones arbitrarias. Una de las personas que estuvo justamente con Julio De Vido presa, y que hoy justamente va de penal en penal, recorriendo y visitando a personas que están privadas de su libertad, él mismo estuvo preso, y estuvo preso en el marco de una causa que está muy vigente en la consideración pública, porque es el tema del memorándum con Irán, el tema conocido como parte del caso Nisman, que no es solamente su muerte, sino desde el atentado a la AMIA hasta aquí, me refiero a Fernando Esteche, dirigente muy conocido, por haber sido líder de una agrupación llamada Quebracho. Fernando, Adrián Murano te saluda, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás Adrián? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, Fernando, ¿cómo estás viendo y viviendo vos esta diferencia, en principio, en apariencia semántica, entre prisiones arbitrarias o detenciones arbitrarias, como dice Alberto Fernández, y prisioneros políticos, como dijo ayer Julio De Vido, que entiendo que compartiste con él, justamente penal, ¿no?, con Julio De Vido, y charlaban mucho. ¿Cómo lo estás viendo vos? No, yo creo que, mira, más que yo, te diría el Servicio Penitenciario Federal. A ver. Que tenía presos cuando hablaba de nosotros, hablaba de los presos políticos. Cualquiera de ustedes, Daniel, mismo, tu nieto, y vos, cualquiera que haya ido a vernos a la cárcel, él sabía que cuando ingresaba, pedía por los presos políticos y inmediatamente se referían a nosotros. La disquisición que pretende hacer el presidente Fernández respecto de la categoría es casi el toro mordiéndose su propia cola, porque no olvidemos que el presidente Alberto Fernández visitó a Ignacio Lula da Silva, reconociéndolo como preso político, siendo que Ignacio Lula da Silva tenía una condena firme, doble conforme, en el Poder Judicial de Brasil. Y, sin embargo, reconocía la politicidad de esa condena. Plantear que ser preso político es porque te pone a disposición el Poder Ejecutivo, que es lo que explicaba el presidente ayer en la televisión anoche. Eso es lo que te da la categoría de preso político. Y no el Poder Judicial es una descripción casi técnica, además de roña, a mi entender, pero el que es abogado y profesor de Derecho Penal es él y no yo. Pero yo creo que más allá de la categoría, lo que quedó claro así era en la reunión del presidente con los organismos, y que después lo ratificó el presidente en la televisión, y todos lo pudimos ver. Esto ya no fue mediado por ninguna interpretación, sino que todos lo pudimos ver. Él fue claro en que se trató de una persecución política, que son detenciones arbitrarias, y que hay que revisar todas y cada una de las causas que tienen que ver con los exfuncionarios y militantes que están en prisión. Así que me parece que lo que... ¿Interpretaste eso, Fernando, que se van a revisar las causas? Él lo dijo ayer y se comprometió. Digo, si en un mes dijo que ya tenía, creo que el lunes dijo que entraba el proyecto. Digo, la surgencia de cada uno de los familiares, el proyecto de reforma judicial que atiende y contiene la revisión de estas causas. Las urgencias nuestras, obviamente, si uno lo piensa, yo diría, bueno, el lunes, ¿cuándo se pusieron a escribirlo? Digo, estos sabían que subían, que accedían al gobierno desde las mismas PASO. Pero bueno, eso ya es una discusión de otro tipo. Lo que para mí quedó claro, y creo que hay que poner en valor, es que el presidente reconoce que en Argentina hubo persecución política, que eso tiene consecuencias físicas concretas sobre el cuerpo y la libertad de determinados compañeros que están indebidamente presos, y que esas causas hay que revisarlas. Aún las que tienen condena, son causas que hay que revisarlas. Eso lo dijo ayer por televisión, en una entrevista, además de haberse lo dicho temprano, nada menos que a los organismos de derechos humanos. Si no, ya estaríamos en una lógica muy siniestra y muy cínica si los mismos organismos de derechos humanos se mantienen impasibles frente a una declaración del tipo de que en Argentina no hay detenciones políticas. Yo sigo que quiero seguir creciendo, por lo menos, y tenemos hasta el lunes que se haga la presentación de la reforma judicial. Quiero seguir creciendo que las cosas siguen siendo como es. Sí, entiendo que más que el lunes va a ser a fin de mes, ¿eh? Ah, bueno, bueno. La presentación del proceso. En todo caso me acuerdo de la fecha que planteó, pero me acuerdo... No, digo, porque vas a estar esperando el lunes y tal vez no es el lunes. Esa es la otra semana. Fernando, ¿cuál es tu situación? Estamos en comunicación con Fernando Esteche, conocido como dirigente de Quebracho, ya no está más dentro de esa agrupación. Sí, no existe más Quebracho. No existe más Quebracho, pero, bueno, la referencia política siempre, por lo menos, la más visible fue esa. Fernando, ¿cuál es tu situación judicial? Ahora, ¿estás en situación de prisión domiciliaria? ¿Estás escarcelado? Estoy escarcelado con una cantidad de estatutos y requerimientos de parte del juzgado que me tengo que presentar habitualmente. Tengo que pedir permiso para ausentarme más de 24 horas de los domicilios que tengo asentados en el juzgado. ¿De qué juzgado estamos hablando? ¿Qué es el juzgado que te está siguiendo? Digamos, ¿de qué causa estamos hablando más que el juzgado? Estamos hablando de la causa del memorándum con Irán. O sea, la causa que a vos te mantiene en situación de libertad condicionada es la del memorándum con Irán, donde está la expresidenta imputada. En esto hay que ser claro, porque si fuera Cristina, si Cristina Fernández no hubiera sido senadora. Sí. Si el senador Pichetto no hubiera tenido la actitud que tuvo, sacando las grandes diferencias que uno pueda tener con Pichetto, pero que de alguna manera, a diferencia de los diputados que ha debido lo entregaron en bandeja, a Cristina no la desaforaron. Si a Cristina lo hubieran desaforado y hoy estaría detenida, yo creo que la discusión acerca de presos políticos o detenidos indebidamente vuela por el aire. Es interesante lo que vos decís. La figura penal que vos tenés es la misma que tiene Cristina Fernández. La que tenemos todos, no la que tengo yo. No, no, está bien. Todos los detenidos políticos todos somos consortes de causa de Cristina Fernández. Está bien. Y en el caso de Cristina es más grave porque además siempre la acusan de jefa. Claro. En este caso en particular estamos hablando de la causa del memorándum, es decir, la firma del memorándum con Irán. Vos estás procesado, imputado, como parte de una asociación ilícita, como integrante de una asociación ilícita. Cristina sería la jefa de esa asociación ilícita en la imputación, en la imputación estoy diciendo. En la imputación la asociación ilícita se terminó cayendo y quedamos todos imputados por encubrimiento agravado. Ah, por encubrimiento agravado. Tenés razón. Por ser, el agravado es por haber sido funcionario público. En el caso yo jamás fui funcionario público. De todas maneras esa discusión la puedo dar en el debate oral, no la puedo dar antes. Bien. Estás entonces, es cancelado, pero todavía procesado con una libertad morigerada. Exactamente. En una causa que ahora está en consideración de mucha gente que no siguió el minuto a minuto, porque nosotros lo que tenemos mucha información, ni hablar ustedes, que por supuesto estando en prisión además siguen el minuto a minuto de la causa, pero mucha gente en su vida cotidiana no tiene tiempo de seguir el minuto a minuto de las causas penales y demás, prende la tele, pone Netflix, pone el documental de Nisman y se entera de un montón de cosas en relación a la firma del memorándum, al atentado a la AMI, a la investigación de ese atentado, a la vida y la obra del fiscal Nisman y demás, y en un momento apareces vos en el documental, ¿no? En un momento apareces vos. No sé si fuiste, o por lo menos si te contactaron para entrevistarte o no, pero bueno, vos sos uno de los imputados en la denuncia que hizo Nisman. ¿Viste el documental? ¿Qué impresión que dio? No, el documental no lo vi, me resistí por algún curioso mecanismo psicológico a verlo, tengo los mismos comentarios que tenés vos es que todo el mundo ha visto lo que nosotros venimos diciendo. Yo por lo menos cuando muchos callaban, incluso muchos de los imputados y procesados recomendaban el silencio como respuesta en pleno momento de la denuncia de Nisman y con Nisman aún vivo, yo inmediatamente salí a dar mi respuesta y a construir mi defensa y hoy creo que ese documental sin haberlo visto por los comentarios que recibo expone lo siniestro que fue todo la infiltración que se hizo en la comunidad islámica argentina de parte del abogado el rol que tuvo la SIDE en su momento con Jaime Estiuso y el rol del triste el rol de encubridor del fiscal Nisman que trabajaba para otros poderes no para el Estado Nacional. Me parece que eso queda hoy de manera incontrastablemente clara yo lamento que sea Netflix justamente la que tenga que abrir los ojos a los argentinos. Fernando bueno más allá de la situación judicial ahí marcabas una situación que para mí es bien interesante decías si la que estuviese en situación de ser hoy con prisión condicional fuese Cristina obviamente sería otra discusión política en relación a los presos políticos claramente aparte una figura muy importante al punto de que hoy Alberto Fernández difícilmente sería presidente si no hubiese sido acompañado como candidato a vice por Cristina Fernández que es quien tiene un piso electoral muy alto ¿no? El propio Alberto Fernando Fernández lo reconoce más allá de esto entonces vos considerás que la cuestión semántica por lo menos ayer estuvo parcialmente saldada con esta frase de Alberto y este envío de proyecto de reforma judicial no creo que va a estar saldada con la acción política no que estuvo saldada porque la cuestión uno podría reducir la cuestión semántica si la política no tuviera acción histórica sobre los cuerpos de la gente digo hoy los compañeros siguen presos es muy grave si uno piensa yo siempre digo si uno piensa el panteón del peronismo kirchnerista con cuatro columnas las dos columnas centrales son Néstor y Cristina las otras dos columnas son Amado y Julio es muy grave que un gobierno del mismo signo político tenga al principal ministro y al vicepresidente de Cristina Fernández hoy presos y no se haya hecho ninguna acción urgente reparatoria de la situación de estos compañeros entonces lo semántico yo ayer discutía con algunos compañeros no es importante lo que diga Alberto lo importante es lo que haga lo que diga que diga que pretenda demostrar su supuesta erudición jurídica de la que yo dudo porque yo insisto presos políticos son los que son presos por causas políticas pueden tener en el marco de esto excusas procesales digo Mandela fue preso político pero Mandela tenía condenas por homicidio por atentados y por estragos entonces desde el punto de vista de lo que plantea Alberto Fernández Mandela no habría sido un preso político y el otro caso más cercano si se quiere que expone la contradicción y la limitación de la semántica es Lula Alberto Fernández en su momento incluso fue a visitar a Milagro Sala reconociéndola como preso político que fue lo que motivó la excusa por lo menos de la pelea de Alberto Fernández con Maza no sé si te acordás yo me lo crucé en el penal de alto yo lo conocí ahí de hecho Alberto Fernández en el penal de alto comedor visitando a Milagro la Navidad del 2016 o 2015 no me acuerdo bien así que más que la semántica yo insisto no pondría las cosas en términos de que es una distinción semántica sino de que Alberto Fernández ha sido reconocido que hay perseguidos políticos que son víctimas de esa persecución están en la cárcel y de que esas causas hay que revisarlas aún las que tienen condena la Coreo se entrega un poquito si me permitís la Coreo se entrega un poquito digamos en relación a esto que va a costar a vos Coreo me cuesta pero estuve haciendo el ejercicio del entrenamiento mira cuando vos planteas esto me imagino que Alberto Fernández con criterio podría decir yo ahora soy presidente ya no soy más ni candidato ni dirigente y como tal y con el frente económico que tengo y con las dificultades económicas que tengo y con las demandas reparatorias de todo tipo porque están las demandas reparatorias que vos estás planteando pero también están las demandas reparatorias de los trabajadores que han perdido en 20 puntos de su salario en los últimos 4 años es decir hay un montón de demandas reparatorias lo menos que tengo que hacer es profundizar la división y una forma de profundizar la división es estableciendo que todas las personas que están presas están mal presas son presos políticos porque sobre todo si no los puedo soltar son presos políticos míos diría no Alberto Fernández podría decir frente a esa situación de lo que se conoce como el teorema de Baglini que siendo presidente una persona sosiega sus impulsos y tiene que administrarlos de una manera un poquito más pragmática ¿cómo evaluás estos 30 días de Alberto Fernández? ¿cómo los evaluás? primero son claramente en el marco de lo que es la comparación casi inevitable que uno puede hacer con Néstor Kirchner los primeros 4 días de Néstor Kirchner fueron revolucionarios fueron de avanzada fueron reparatorios en todos los sentidos a diferencia de estos 30 años donde las distintas leyes que intentaron plantear en el marco de las sesiones extraordinarias tienen cuestiones polémicas por lo menos polémicas yo siempre lo que digo más allá de los 30 días o no entiendo que este gobierno cuando Cristina Kirchner refiere la estrategia del frente de todos y en el marco de esa estrategia define la candidatura de Alberto Fernández que es Alberto Fernández y no es Cristina digo que elige a este Alberto no un Alberto este Alberto Cristina ve una situación regional donde termina cristalizándose esta victoria que pone al gobierno del frente de todos como en la región en el marco de una situación regional muy compleja el eslabón débil siempre digo del redespliegue imperialista en la región y en ese sentido es un gobierno altamente inestable que hay que intentar sostener sin que esto signifique que por sostenerlo vamos a estar aceptando congelamiento de jubilaciones este que las tarifas sigan aumentando que los grupos de la concentración de la economía no colaboren solidariamente en la cuestión de reparar la equidad y demás pero me parece me parece eso poner en en la justa medida la situación altamente compleja en la que está el gobierno respecto de la región respecto de lo que significa para toda la región como fue en su momento la derrota de Daniel Scioli este con esa responsabilidad política este pero si sin caer en esto de la servidumbre voluntaria este de que por por defender una posición terminar terminar construyendo la posición del enemigo a mi me parece que hay cosas que son estratégicas que va a haber que resolver como tiene que ver con la orientación de la energía la orientación de las empresas de servicio en mano del estado la liquidación de divisas en la banca nacional este todas esas cuestiones que hasta aquí no se han resuelto me parece que en la medida en que no se resuelvan no van a resolver el problema del semicolonial argentino coincidí estamos en comunicación con Fernando Esteche Fernando tiene una larga trayectoria como dirigente político de base es decir su tarea política salvo algún periodo reciente en general estuvo más vinculada a la territorialidad a la capilaridad territorial como se dice desde la ciencia política coincidís con alguien y también está muy ligada a la política de base no sé si lo conocés a Juan Grabois si lo conocés personalmente si, si, si claro como no bien Juan Grabois dijo dos cosas dijo que hay mecha corta desde el punto de vista de la tolerancia social esto fue apenas arrancó el gobierno de Alberto Fernández y más recientemente dijo que lo ve medio lenteja coincidís con esas apreciaciones si, mirá yo cuando creo que con Juan lo conozco mucho y tenemos una este una linda amistad pero hay también una diferencia etaria yo cuando era más chico y esto no tiene que ver con el teorema de Baglini sino que tiene que ver con la madurez política y la responsabilidad política cuando era más chico frente a una pregunta como la tuya probablemente hubiera respondido en los términos que responde Juan este hoy te diría lo que te digo digo hay que poner porque además hay que ver donde está parado cada uno si yo no tengo funcionarios en el estado entonces declaración declararte por un lado semejante cosa y por otro lado ser parte del gobierno este de quien es la responsabilidad yo creo que la responsabilidad en este momento más que de los hombres es de nuestro pueblo y de las organizaciones populares que tienen que lograr construir la capacidad de condicionar al gobierno para orientar que esta transición de un gobierno como el que tenemos y de la disputa interna que hay incluso hacia el interior del propio gobierno se resuelva a favor del pueblo y no a favor de los grupos concentrados eso no depende de Alberto Fernández eso depende de Juan de mí de tantos otros dirigentes y organizaciones populares entonces la responsabilidad es nuestra es a la vez lo que sí disculpame lo que sí coincido en cuanto a la mecha corta por esto decía el eslabón débil del respiro imperialista digo no hay que subestimar el macrismo se fue intacto la derecha fascista en la Argentina se fue intacta la combinación de los sectores mesocráticos inconformes con los sectores lumpen marginales que no llegan a ser alcanzados por las políticas públicas del Estado eso plantea un escenario como Bolivia Fernando una última se nos escurre el tiempo nos quedaremos charlando un rato más siempre es un gusto hablar de política con alguien que como vos aparte la estudia de hecho una de las cosas que a mí por lo menos me sorprendió de las crónicas de prisión que hacen muchas personas que recuperan su libertad o incluso dentro de la misma situación de prisión hacen como una especie de repaso de su vida cotidiana debido por ejemplo diciendo me sorprendió Esteche es un cuadro político muy formado y aprendí mucho de él no sé si lo habrás escuchado me imagino un tipo como De Vido que como vos decías está en el parnazo de la gestión kirchnerista está entre los 4 o 5 funcionarios históricos del kirchnerismo y él decía bueno aprendí mucho de Esteche alguien aquí ideológicamente me imagino que De Vido en algún momento te habrá imaginado en sus antípodas si eso tiene que ver con como eran esas charlas no solamente con De Vido con otras personas millonarios ahí vos tenías como compañeros de no como compañeros de prisión personas que eran multimillonarios este si bueno no sé si multimillonarios pero si si millonarios poderosa con quien estabas por ejemplo no la gente de los cuadernos por ejemplo imagínate 260 procesados y tuvieron que pasar y hay dos cárceles en Argentina entonces o por Marco Popo por Ezeiza pasaron o sea gente a la que vos le hiciste alguna marcha alguna vez estuviste en la puerta de su empresa estaba en prisión con vos en algún momento pone él si no estoy simplificando si claro gente funcionario bueno de hecho cuando visito a Amado me encuentro con Sirigliano que siempre siempre me reclama en ese sentido en las discusiones que hacíamos Sirigliano de las 60 del Grupo Plaza claro del Grupo Plaza y de los ferrocarriles y vos le hacías las manifestaciones al Grupo Plaza yo con nuestros compañeros delegados en las 60 y después con compañeros de listas internas de la Unión Ferroviaria hemos intentado discutirle ahí pero siempre digo además que la prisión te iguala la prisión te desnuda no por la requisa sino por la condición del cierro en el marco en este marco de esta causa además por la condición de injusticia entonces ahí te iguala con Julio otra discusión porque Julio hemos construido una amistad entrañable él es demasiado generoso diciendo que ha aprendido algo o mucho o algo de mí yo sí digo y reafirmo que con Julio además de una relación muy interesante desde el punto de vista afectivo desde el punto de vista intelectual yo he crecido muchísimo he aprendido a comprender comprender el poder y hemos discutido de filosofía de historia universal de cultura general es un tipo que hay que aprovecharlo yo tuve la formidable posibilidad de estar dos años todos los días 24 horas con él así que salí otra persona salí para mí yo siempre siento que se lo digo a él y lo he dicho siempre creo que salí mejor persona después de la experiencia de vida ayer hablamos con él aquí en esto es un viejo loco igual es un viejo loco ¿por qué? está un poco enojado parece ¿no? no, no pero no por eso correspondería está mucho menos enojado de lo que debería estar no, no está enojado hace política no es que esté enojado no creas que nada de lo que diga es producto del enojo ni de exabrupto sino está todo muy pensado muy elaborado y tiene que ver con la evaluación que él hace de los tiempos y de las necesidades de los planteos pero no hace política enojado imagínate que fue 25 años ministro en las primeras líneas sabe que lo peor que puede hacer es política enojada ella contó qué es lo que aprendió de vos qué aprendiste vos de un ministro que fue muchos años ministro como debido y qué pudiste ver de la real política que en tus tiempos de revoltoso o más revoltoso digamos no veías no, pues no podría decir algo en particular pero sí en esto último que señalas justamente yo no lo plantearía en términos de real política pero sí en términos de que cada decisión política conlleva una cantidad de variables uno a veces solo plantea la consigna y el resultado y no contempla todas las variables que hay en juego todos los los condicionantes los elementos que atender los acuerdos y las articulaciones que hacer para llevar adelante una decisión política exitosa y desde ahí bueno me ha contado distintas cosas desde el adentro de la construcción qué sé yo por ejemplo el no al alca me contó la interna del no al alca la interna a nivel de presidentes y de cancilleres y de acuerdos y un montón de cosas que uno por ahí plantea la consigna y no contempla la complejidad que significa semejante construcción política de esa como esa miles cuando se resolvió lo del matrimonio igualitario muchas cuestiones muchas decisiones muy articuladoras de la identidad del peronismo kirchnerista me ha contado las sobremesas y cómo se construyeron la del alca es la que más recordás o alguna otra no, no por eso te decía la del alca no, varias recuerdo lo que pasa que por ahí por la riqueza de las anécdotas la del alca la del matrimonio igualitario algunos presupuestos que se discutían y que no se los querían votar al gobierno lo que fue la crisis con el campo con el tema de la 125 eso fue muy rico de eso que te contó qué cosa respetas conversaciones personales lo que sí para ponerte en blanco sobre negro la 125 los mismos tipos que estaban puteando por la 125 el autor el que vende la propuesta de la 125 es Lustó claro ¿entendés? entonces digo para poner las cosas Alberto Fernández incluso la relación Alberto Fernández Lustó también es una cosa bien interesante y en el marco de la 125 la salida del gobierno de Alberto Fernández este todas esas cosas me pensé ponerlas en ese plano eso yo lo aprendí de Julio en primera persona también lo aprendí de Amado y lo aprendí de otros compañeros que estuvieron en las primeras líneas del gobierno con debido a hablar estuviste decías 24 por 24 compartías pabellón sí 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 estábamos hablando de Ezeiza de Marcos Paz perdón en Ezeiza nosotros estábamos en el penal más lejano más antipático el de Marcos Paz Fernando bueno se nos ocurrió el tiempo lamentablemente pero la verdad es que nos quedaríamos charlando queda abierta la convocatoria para hacer una segunda parte una segunda temporada de esta charla porque hay varios temas que me gustaría conversar contigo o seguir repasando contigo entiendo que en esta etapa y por esta experiencia que por supuesto me imagino que nunca nunca habrás querido vivir ¿no? nadie quiere ir a prisión para enriquecer su su cultura política ¿no? me imagino pero bueno es una consecuencia me parece muy interesante en tal caso ir repasando algunas cosas que puedas ir viendo de la realidad te agradecemos mucho este contacto en la mañana yo te agradezco mucho Adrián y un último concepto que me interesa recalcar nada de lo que haya dicho Julio debido que nadie lo puede pensar desde el enojo hay que pensarlo desde el cálculo político y eso cobra mucha más densidad cada palabra de Julio en ese plano porque si uno la piensa desde el enojo parece un simple resongo está haciendo conceptualizaciones muy agudas y muy densas si muy densas sin duda si eso está claro Fernando te agradezco mucho un abrazo grande gracias por la comunicación hasta luego Fernando Esteche líder en su momento líder de Quebracho incluso cuando se separa de Quebracho en una manifestación lo apuñalan no sé si se recuerdan ese episodio que lo apuñalaron aparentemente ex compañeros suyos y una persona que evidentemente conoció en prisión un lado del mundo sobre el cual tenía muchas ideas muchos prejuicios tanto desde el punto de vista de los funcionarios públicos como de los propios empresarios claro imagínate esa situación Esteche le hizo manifestaciones al Grupo Plaza y el Duño del Grupo Plaza estaba preso con Esteche o con Vudú digamos estaba preso y se encuentran qué situación y se encuentran que la situación de la situación y se encuentran de la situación de la situación Gracias.